Mi nombre es Emma Tatiana Barba Romero, vengo de Tepatitlán. Mi testimonio es con el producto Inmunisay. Yo me he sentido súper bien de ahora que lo estoy tomando. A mí me diagnosticaron un tumor de casi 2 milímetros en hipófisis por problemas que traía la prolactina elevada y me recomendaron el producto Inmunisay. Y orgullosamente puedo compartirles mi testimonio que mi tumor redujo un 40% gracias a que he estado tomando por 6 meses este producto de Inmunisay junto con el café Granoderma y Melina de León. Y me he sentido muy bien, me ha dado mucha energía y más que nada me siento nostálgica por el hecho de que no duré dos años en tratamiento. Y con otras cosas no podía reducir ese tumor ni mis síntomas. Y ahora en 6 meses me he sentido súper bien con el producto Inmunisay y orgullosamente lo puedo recomendar a todas las personas que tengan algún problema. y me siento honestamente muy, muy feliz. Me ayudó mucho con mis dolores de cabeza, que eran muy crónicos, mis náuseas, vómito, regularmente me desmayaba y honestamente me dio mucha energía y me he sentido mucho mejor, puedo tener estabilidad, no me siento con mareos, puedo trabajar tranquilamente, me siento con mucha fuerza y honestamente era muy difícil quitarme los dolores de cabeza con cualquier otro tratamiento y el Inmunisay en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!